Gracias, Fede. ¿Cómo estás? Un beso para vos, un beso también para Clau y desde el glorioso Club Atlético Lanús. Estamos acá con Martina de la Chiesa, que va a ser la representante femenina de la Delegación Nacional en estos Juegos Panamericanos. Santiago 2023, la representante del patinaje artístico. ¿Y cómo estás, Martu? Ya con los últimos detalles preparados, con la valija hecha, con la expectativa para viajar a Santiago. ¿Cómo estás? Hola, bueno, hola a todos ahí en el piso. La verdad que sí, ya falta re, re poquito el martes a full, ajustando los últimos detalles acá en los entrenamientos. Súper contenta y orgullosa de ir a representar a nuestro país y nada, con ansias de que llegue ese momento. Vos ya sabes lo que es participar en un juego para, en un juego panamericano. Estuviste en la edición de Cali 2021, que fue en una versión junior. ¿Crees que hay mucha diferencia en lo que puede llegar a ser una competencia junior panamericana a estos Juegos Panamericanos Absolutos? Bueno, si bien en ese torneo fue algo hermoso, gané la medalla plateada, pude cumplir con mis objetivos. Y bueno, ahora en los Juegos Panamericanos que se vienen, hay algunas patinadoras que se repiten, que van las mismas, otras nuevas. Pero yo creo que va a ser parecido, un poco más exigente, pero sí. Y también estuviste en diferentes campeonatos mundiales de patinaje. Pero estar en una delegación, con otros deportes, ya a nivel comité olímpico, ¿te genera otra expectativa, te genera como otra adrenalina? Sí, es otro aire. Otros deportistas, es del comité, del ENAR, es un torneo nada que ver a los de patín, los mundiales. Sí, es totalmente otro aire, otro espacio. Sí, re linda la sensación y ojalá que se repitan mucho más. Claro que sí. Clau Febe, los está escuchando Martu. Hola Martu, ¿cómo estás? Muchas gracias por este ratito para charlar con Deporte B Central. Ahora, pensando en las competencias que tuviste en el Panamericano Junior de Cali, en los Ode Sur, ¿qué se hace para un juego panamericano? ¿Se prepara una rutina nueva? ¿Se modifica la que ya venías haciendo? ¿Cómo se prepara? Porque entiendo que es una competencia como de un nivel mayor y supongo que la exigencia también debe serlo. Sí. Sí, hola Clau, ¿cómo estás? Sí, bueno, los programas se cambian generalmente todos los años y durante el año todas las competencias que tenga ese mismo año son los mismos programas. Sí, obvio, el rendimiento quizá no es el mismo de principio de año que al final o en el medio, pero siempre se quiere llegar a las competencias más importantes con el mejor rendimiento posible. Martina, hace poco se hizo el Mundial en Colombia, ahí te fue bien, terminaste otra vez en el Top Ten. Digo, ¿qué pudiste llevar ahí? ¿Qué vas a llevar a Santiago? ¿Qué trabajaste en el Mundial pensando justamente en los Juegos Panamericanos? Sí, también, bueno, hace poquito llegué al Mundial que puede lograr uno de los objetivos, estar en el Top Ten. Si bien, sí, nada, me podía haber ido un poquito mejor, pero bueno, guardé un poco también de energía para estos Juegos Panamericanos que para mí es muchísimo más importante. Y nada, vamos a ver qué pasa y vamos a ver lo mejor como siempre. Me imagino que la vara debe estar alta, venís de la plata en el Panamericano Junior, más allá de que es un Panamericano Junior descendente. La misma medalla te trajiste también desde justamente los Ode Sur, desde Paraguay, también del World Skate Game. Bueno, ¿qué expectativa tenés entonces de los Panamericanos? Bien, sí, muchas expectativas. La verdad que voy confiada, voy con todo. Y nada, sé que haciendo las cosas bien y ajustando los últimos detalles puedo llegar a lograr lo mismo y más, así que vamos por eso. Estuviste viendo cosas de otros deportes, de otros deportistas, digo, te toca debutar dos días antes de que terminen los Juegos, casi sobre el cierre. Cuando ya hay un montón de atletas que estuvieron y pasaron por lo que es Santiago, digo, ¿cómo lo estás viendo? Y si eso te lleva un poco más de ansiedad para ir allá. Ay, sí, el ratito que tengo siempre lo pongo en la tele y ya quiero estar allá, vi la apertura que estuvo increíble cuando desfilaron los argentinos. Y nada, es algo que te llena de piel de gallina ver a alguien representando a tu país y es un orgullo muy grande y sí, con ansias, ya. Marta, ¿de qué consta tu entrenamiento en los días previos a la competencia, una vez que ya estés en Santiago? ¿Es patinar, es una cuestión física, es descanso y concentración? Sí, es un poquito de todo, sí, seguir entrenando, pero es lo último sin llegar al cansancio completo del cuerpo, no tan exigente, por ahí menos cantidad de programas, acercando la fecha, obvio. Pero sí, ajustando los últimos detalles. ¿Y por dónde pasa el, digo, Claudia te preguntaba por los objetivos, digo, hay algunas patinadoras que se repiten de Cali, van a ser nueve, digo, ¿a qué competidoras le estás apuntando que, sabés, tengo que ir por acá para que esta no me pueda ganar? Sí, es, bueno, yo, en lo personal estoy buscando la limpieza de los altos, si bien todo lo que tengo en la coreo está bien y sé que me sale, por ahí ajustando detalles, por ejemplo, no sé si caigo en freno, más la limpieza, menos movimientos en los trompos, que son unos detalles que suman un montón y que, bueno, las más complicadas es Colombia, Brasil y Estados Unidos, que estamos ahí todas pegaditas, pero sé que ajustando esos detalles puede ir bien. Sí, recién decías que los programas duran un año y que también depende del momento del año en el que sea, bueno, estos panamericanos llegan en el final del año, después de la competencia que te viste a nivel mundial, ¿cómo llegas a nivel físico y a nivel mental? Uno llega en plenitud, o sea, entiendo que el alto rendimiento en general se prepara para que la mejor competencia o el mejor rendimiento llegue a la competencia más importante, pero justo es para un final de año, ¿cómo llegas con eso? ¿Con la rutina y también desde lo físico y lo mental? Un año tan cargado. No, sí, obvio, fue un año cargadísimo, falta todavía después de los Juegos Panamericanos un torneo más para cerrar el año que es el absoluto, el nacional, así que, pero sí, bien, después del mundial tuve descanso más de, un poquito más de una semana porque nada, sé que el cuerpo lo necesita, necesitaba recuperar energías y fue un mundial que es algo también importante, entonces es como que, nada, sí, no vine a entrenar, descansé y ya estoy recuperada, pero sí cansa totalmente psicológicamente y corporalmente ni te digo. Psicológicamente, ¿cómo lo trabajás? Digo, porque acá en el programa hemos entrevistado a distintos deportistas, pienso Daniel Villafani o Fernanda Russo, que son dos atletas que ganaron medalla, que inicialmente con la nota íbamos por un lado y terminamos hablando mucho del tema de salud mental. ¿Vos cómo lo trabajás? Sí, es recontra importante, yo lo trabajo mucho, pero en mí misma, sí, la concentración, yo soy de pensar mucho en positivo, de ir siempre adelante, de los errores, pensar qué hice y tratar de mejorar y también soy una persona bastante paciente, así que, nada, pero es muy importante la salud mental. Recién cuando arrancaba la nota, Laura Couto nos presentaba desde el gran Club Lanús, el año pasado cuando vos volviste de los Estados Unidos, también tuviste un reconocimiento de parte del club. ¿Cómo te tratan por ser una deportista panamericana, que de alguna manera también los está representando a toda la gente del club en Santiago 2023? Sí, no, la verdad que agradecer siempre al club el espacio enorme que nos da al patín, nos deja la puerta abierta para todo, siempre. Bueno, yo a fin de año se hacen los granates de oro, que lo gané el año pasado, y sí, nos hacen sentir súper bien y en una familia enorme. ¿Cómo definís la coreografía? ¿Qué es lo que pensás primero? ¿El movimiento, la parte más vinculada a la música? ¿Dónde nace el germen de lo que después va a ser tu rutina, justamente? Sí, bueno, en base a la rutina, una de las cosas difíciles es también pensar el paso a paso y no acelerarnos y querer hacer todo al mismo tiempo. Bueno, mi caso es ir paso a paso, cuando llega el primer salto, pensar en la técnica, en una cosa, pues también si pienso en muchas, como que te atolondrás y así ir sucesivamente, pero lo importante es ir lo que toca y pensar en cada momento. Martina, te agradecemos muchísimo este ratito en la previa al viaje a Santiago para representarnos en los Juegos Panamericanos, el mayor de los éxitos para vos, y le vamos a dar el pase, por supuesto, a nuestra compañera, a Laura Couto, que está ahí al lado tuyo para que te hagan las últimas preguntas. Gracias por toda la comunicación, no sé si ustedes nos están escuchando. Voy a terminar yo, me tomo el atrevimiento de cerrar yo la entrevista desde acá. Y Martu, hablábamos que desde el año 2015, que vos formás parte del seleccionado argentino, y siempre se dice que en los deportes de equipo, representar al seleccionado es lo máximo que te puede pasar. Bueno, en un deporte donde hay tanta apreciación, donde combina el arte también con las cuestiones deportivas, también formas parte del seleccionado. Bueno, ¿qué significa llevar los colores celeste y blanco en la vestimenta, en las uñas, en el corazón? ¿Qué es lo que significa para vos ser parte del seleccionado nacional? No, sí, es algo increíble, es algo hermoso, bueno, y más individualmente, creo que hay mucha más presión, pero siempre disfrutándolo y nada, queriendo dejar al país a lo más alto posible, como todo atleta quiere. Y sí, ya llevar los colores es algo increíble, piel de gallina, un orgullo. Pero es miles de sensaciones hermosas. ¿Se aprende a estar dentro de la selección, a ser parte del seleccionado? Una vez que estás, ya los sentimientos brotan naturalmente. Sí, bueno, en este caso es un deporte individual, pero siempre es en equipo, siempre están los técnicos apoyándonos. El otro patinador, que en este caso es Doni, Donato Mastroianni, que también va a estar representándonos en caballeros. Nosotros, nada, el preparador físico, las familias que siempre apoyan, creo que es un conjunto enorme de un equipo gigante y que, nada, las sensaciones vienen así. Ya ver a alguien vestido de Argentina viendo ahora, prender la tele y poner el Panamericano, ya es lleno de sensaciones hermosas. Gracias por este ratito. Sé que hay un montón de personas y de instituciones que te apoyan para que puedas, nada, hacer el deporte y representar a la Argentina. Cristina, es el momento que puedas agradecerles a cada uno. Gracias. Bueno, sí, principalmente a mis técnicos, Walter, Gastón, Melina, que es mi preparadora física, que me enseñan día a día a crecer. Bueno, a mi familia, obviamente que me están apoyando desde que arranqué con este deporte, me acompañan siempre, me dan la fuerza para seguir adelante. Y, bueno, también a Lenar, a la Secretaría de Deporte, a la Confederación Argentina de Patín, a Daniel Ventura, que es el presidente, a la Rioplatense, que es nuestra federación. Bueno, a todos los que me acompañan, a Lecoc por toda la ropa hermosísima que nos dio. Besos a la gente de Lecoc. Enorme. También, bueno, las mallas, la indumentaria que me dan, las medias, las ruedas, los patines, las uñas mismas hermosas que me hicieron para ir a representar a los Panamericanos. Y, bueno, a todos, a todos los que me acompañan y me dan la fuerza para seguir. Gracias, de verdad. No, a ustedes, gracias. Hermoso tener este ratito con vos. No, a ustedes. Clau, Fede, Martu va a estar viajando el 31 de octubre, el próximo martes, con el resto de lo que queda de la delegación para poder competir el 3 y el 4, el 3 con el programa corto, el 4 con el programa largo, y ya luego seguir con la delegación argentina. Nos estamos encontrando la próxima semana.